Llegaron más vacunas a Jalisco contra la COVID-19 y serán destinadas para los mayores de 18 años que no han recibido ninguna dosis. Detalla el secretario de Salud, Fernando Petersen Aranguren. Recibimos 187,390 vacunas contra COVID-19, de las cuales 66,690 son dosis de laboratorios Pfizer-BioNTech, 30,900 de AstraZeneca y 88,900 de CanSino. Este cargamento corresponde a la entrega número 45 que llega a nuestros almacenes. Con esta cantidad de vacunas que recibimos hoy, protegeremos principalmente a las personas mayores de 18 años que no han recibido ninguna dosis contra el coronavirus. También estaremos completando esquemas, es decir, aplicando la segunda dosis a quienes correspondan y continuando la vacunación de adolescentes de 12 a 17 años con alguna condición de vulnerabilidad. El funcionario asegura que en la entidad el 79% de las personas de 18 años y más cuentan ya con al menos una dosis de la vacuna. Pero es importante que se proteja al mayor número posible de la población jaliscince. Recuerda que al vacunarse se evita que el virus siga mutando y la gravedad de la enfermedad. Para Señal Informativa, Rocío López Fonseca.